A través de un comunicado, la Secretaría de Marina confirmó la mañana de este martes la muerte de Heriberto Lascano Lascano, alias Elasca, líder del Grupo Los Zetas. De acuerdo al análisis de fotografías que difundió la Secretaría, los rasgos fisionómicos coinciden con los de Heriberto Lascano. Elasca falleció en un enfrentamiento ocurrido el pasado domingo en el municipio de Progreso, Pobila.